Bueno, cuéntenos, ¿qué nuevos proyectos tiene usted en mano como nueva presidenta? Bueno, recién hace, va a ser un mes que me han elegido de la Federación de Clubes de Madres, para dos años, entonces recién nos estamos, estamos haciendo ya nuestro plan de trabajo para presentarlo a nuestras nuevas autoridades, para poder trabajar con los clubes de madres y los vasos de leche, porque ya con las anteriores gestiones, casi o poco nada, se ha hecho sobre mantenimiento de los clubes de madres, sobre tantas necesidades que necesitan de repente los clubes de madres para que sean mejor atendidos, no las personas que van a consumir allá los alimentos de escasos recursos económicos, ahora que estamos viendo sobre la anemia, también para que preparen los vasos de leche, hay que también dar mantenimiento a los clubes de madres que tienen el vaso de leche solamente, que también la atienden, no en prioridad a los niños, entonces ya vamos a hacer, entregar un documento al señor alcalde o al gobierno general para que nos tenga un mantenimiento a estos comedores, para que estén con atención de calidad para los niños, preparando el vaso de leche, los comedores populares, ¿no? Y cumpliendo así con el programa que ellos pues nos dan, ¿no? Como son los comedores populares y los programas de vaso de leche que hay que cumplirnos en calidad y en limpieza, entonces vamos a tratar de hacer llegar nuestras necesidades. Bien, señora Ricardina, ahora ustedes también, usted me ha señalado de que están también trabajando contra la lucha de la anemia, ustedes van a realizar trabajos coordinados con el sector salud, con el MIRIS, con Jalihuarma, para que de esta forma también ellos puedan quizás capacitarlos a los miembros de los clubes de madres y comités de vaso de leche y tengan una mejor preparación para la alimentación de los niños. Sí, ya han empezado, señorita, a hacer las capacitaciones y también con salud, también ya he ido con salud, con MINSA, para que nos capaciten sobre los alimentos que se preparan, ¿no? Porque hay muchas veces que a veces los niños no quieren los alimentos que son ricos en hierro, que es la sangrecita, que son las vísceras, el hígado, entonces nos van a también capacitar sobre eso. En algunas cosas siempre hay que complementar, que falta para que sea una calidad de los alimentos para los niños, para ya pues bajar la anemia que estamos sufriendo acá en Moquegua y en todo el Perú. Ahora, usted ha señalado que se le va a emitir un documento al alcalde y al gobernador regional para de esa forma realizar trabajos articulados y mejora de cada uno de los clubes de madres. Claro, para que estén mejor con apoyo, que se atienda de calidad, haya más talleres, cómo preparar, estar coordinadamente con ellos, ¿no? Cómo trabajar con ellos, ¿no? Para que ya se baje la anemia también. En cuanto a infraestructura de los clubes de madres, señora Ricardina, teníamos entendido que hay algunos que han tenido algunos problemas de mantenimiento. ¿Cómo van a manejar este tema? Eso también vamos a hablar con el señor alcalde, vamos a llegar a un documento, porque hay clubes de madres, por ejemplo, que ya se han construido también en San Antonio y hasta ahorita no se les entrega ese comedor, porque falta, no sé qué es lo que falta, no sé qué es lo que ha pasado, para qué. Y ahorita lo están atendiendo, por ejemplo, en Esterita, que es el UPA San Antonio, pero ellos tienen infraestructura ya de material noble. No sé cuál es el problema que hemos estado viendo, viendo que hasta ahorita no se levanta la observación. Entonces nos gustaría que ya se levante la observación para que se tenga el comedor, el vaso de leche y el comedor popular en la infraestructura que está de material noble. Y hay otros comedores que tienen, por ejemplo, terrenos, que también no se les puede construir porque faltan algunos documentos. Y hay otros que tienen terreno y están en Esterita también para ir a saber cómo están trabajando. Y mejorar toda esa infraestructura, mejorar el equipamiento, todo eso también nos gustaría, señorita. Igual a los vasos de leche como a los comedores, porque viendo el problema de la anemia, todo debe estar en un buen estado, en un apoyo para trabajar bien con nuestras autoridades. Bien, señora Cardina. Entonces estaremos a la expectativa de lo que vaya a desarrollar usted como nueva presidenta a favor de los clubes de madres y los vasos de leche. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias.